Abajo, Estados Unidos, salgan de Siria, son algunas de las consignas que gritan miles de sirios que salen diariamente a las calles para protestar contra la ocupación de Estados Unidos de su territorio. La ira popular crece cada día en contra de una superpotencia que el pueblo sirio considera el principal causante de su sufrimiento, ya sea a través de la guerra directa, apoyando el terrorismo o endureciendo el bloqueo mediante la aplicación de medidas y sanciones. La última de ellas es la criminal ley César, aplicada en medio de la lucha mundial contra la pandemia de la COVID-19. Los llamados locales a la resistencia se cumplen mediante las crecientes acciones contra el ocupante. Por otro lado, los militares estadounidenses continúan sus acciones provocadoras contra las fuerzas rusas que cumplen una misión legal y autorizada por el gobierno sirio, lo cual dio lugar a varias escaramuzas y disputas verbales entre las fuerzas de Rusia y de Estados Unidos en una escena nunca vista en esta región del mundo. Siria a lo largo de la historia nunca ha sido un lugar seguro para los ocupantes que tuvieron que salir de esta tierra tarde o temprano, reportó Fadi Marov, corresponsal de Prensa Latina, desde Damasco, la capital siria.